Hoy es lunes 18 de mayo y estas son las 8 de 8 columnas. El periódico AM informa que en León aumentan en casi un 70% los contagios de COVID-19. En una semana pasó de 166 a 282 casos. El portal de noticias Quali reporta que la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional dio a conocer que ya son 14 los migrantes guanajuatenses fallecidos en Estados Unidos a causa del coronavirus. El portal de noticias Zona Franca destaca que hoy no hay nueva normalidad en Guanajuato. COVID-19 va a la alza. El periódico El Sol publica que aceleran empresas automotrices para reabrir plantas en Guanajuato. Agrega que en la entidad hay 450 empresas que en conjunto generan 110 mil empleos de manera directa. El periódico Correo da a conocer que la Procuraduría de Derechos Humanos acreditó que la Fiscalía General desestimó la denuncia de José Remedios Aguirre, ex-candidato de Morena a la alcaldía de Apaseo del Alto, asesinado en el 2018. El periódico Milenio informa que crearán fondos de inversión con remesas de paisanos. Quieren que los envíos anuales por 3 mil millones de pesos se aprovechen en proyectos rentables. El portal de noticias Punto y Aparte revela que durante el fin de semana mataron a 25 personas en diferentes puntos del estado de Guanajuato. El otro enfoque consigna que un comando armado asesinó a dos y lesionó a tres la noche de este domingo en el municipio de Silao. Estas fueron las 8 de 8 columnas de periódicos y portales de Guanajuato. Lo invitamos a que se enlace a nuestro espacio informativo en vivo hoy a las 2 de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube Punto y Aparte Radio.